se viene otra de las estelares señores se viene otra de las estelares por ahí cuadra jm y cuadra sandoval para jm y cuadra sandoval se vienen por ahí en esta que sigue después de y se viene la buena una de las estelares de las super super estelares por ahí la de sierra brava y cantereros por aquí por aquí miren por aquí tenemos al el champion de california señores el champion de california presente siempre en los mejores eventos y por aquí el día de hoy no podía faltar por ahí lo tenemos miren nomás qué bonitas chamarras gorras y todo lo demás vámonos con esta carrerita cuadra sandoval y cuadra jm 330 perronas yardas 330 perronas yardas por ahí tenemos a cuadra sandoval señores en pantalla por aquel lado tenemos a cuadra jm cuadra jm ahí tenemos a cuadra jm parece que el cometa no me recuerdo el nombre pero ahí tenemos cuadra sandoval cuadra jm cuadra jm parece que viene al lado de la vara cuadra jm al lado de la vara hasta que agarramos señal aquí señores hay dos tres pero ahí funciona que tenemos a cuadra sandoval señores cuadra sandoval lo tenemos por este lado y los tenemos señores así su favorito por ahí cuadra jm ahí los tenemos señores ahí los tenemos señores que haciendo sus calentamientos por ahí cuadra jm señores vamos a juanito méndez juanito méndez ahí con su cuadra jm por aquí cuadra sandoval el dinamita cuadra jm el dinamita cuadra jm y el mágico cuadra sandoval este es el mágico este es el mágico señores y allá tenemos el dinamita el dinamita de la cuadra jm mira nomás ahí lo tenemos ya rumbo puertas señores rumbo puertas estos caballones ya van rumbo puertas al papirrín ahorita les digo 4.40 señores 4.40 corre el papirrín ya estudiaban rumbo puertas vamos a volar el drone vamos a volar el drone vamos a volar el drone Ni pudo entrar. Agarra luz, 500. Sí, luz. Van 300. Andan otros reportes. ¡Cuál es la luz! ¡Cuál es la luz! ¡Cuál es la luz! ¡Cuál es la luz! Y esto no adentro. ¡Se viñerde! ¡Cuál es la luz! 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 ¡Gracias! 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 Cuadra Sandoval se la está llevando a los picos, señores. ¡Gracias! Cuadra Sandoval a los picos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!